Abaristo Rivas ha venido aquí por su propia voluntad? Sí. ¿Y sabe qué nos une a los presentes en hermandad? El amor socrático. ¿Y se confiesa usted, Evaristo Rivas, elegible para formar parte de nuestra sociedad? Lo confieso. Soy maricón. Cura guardar, aún bajo presión, lo que aquí acontezca. Lo juro. Evaristo, bienvenido al club de los ahora 42. ¡Bienvenido! Bueno, bueno,